Un hombre no se esconde, un hombre da la cara Un hombre tiene el honor de levantarse cada vez que caiga, cada vez que gana Nadie ni nada va a impedirle que comparta con sus panas El triunfo que bien merecido sea, un hombre es ser agradecido Sin importarle que lo vea, es otro incomprendido Por no olvidar la idea, con la que ha crecido y ha sido Uno hay quien crea, pero no le importará Porque un hombre sabe bien lo que es perder También que es luchar hasta el final, también se derrumbará Pero pondrá cada grano de sí, desatará sus manos y al fin llegará Un hombre entiende de respeto, no de normas Tratará por igual hombres y mujeres porque son personas Por nada más y un hombre está de broma Siempre que puede, pero cuando debe, lo verás cambiar de lona Se enamora y también llora Capaz de ir a mil por hora sola, si a un hermano le devoran Y es más decir que él no va a maldecir ni usar pistola Va a maldecir que un hombre lleva puestas sus dos bolas Me enseñó que lo mejor es el perdón, hombre perdona Porque el calor de los miembros de casa se valora Ven entre a paz, estás en tu casa, ras una sola No existen dos, no existe un Dios, porque un hombre es quien obra Oh, sí, no existen dos, no existe un Dios, porque un hombre es quien obra Voy a una línea Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Gracias.